La presión de Daniel Carrizo la va a perder ante el argentino Carrizo perdó ante el portugués, llega para el portero, sale fuera del área Rico, ojo al error, ojo al error que puede proveer el gol del Sevilla Se va Vieto, salpichu, sale tarde, y gol Y gol del Sevilla Gol del Sevilla La madre que me trajo Con mucha suerte, en un rebote, con mucha nata El pequeño argentino El pequeño Vieto Como diría Fernando Fernan Gómez, ¡a la mierda! Que comentábamos, vamos a tener una o dos ocasiones Y si ni siquiera llegamos a rematar, pues así es imposible sacar un buen resultado Ante un equipo que va a tener una o dos y te las va a meter para adentro Claro, va, venga, muy buen robar, ha robado el Sporting Vamos que ya estamos dominando el balón, el balón es nuestro, el Sevilla corriendo detrás Nacho Canse se resbala a Isma, no, viene Robert Canilla para ayudar La carrera del pipiolo de la Viana, vamos, expreso, deja para Isma Buen control, Nacho le tira a la para Isma, desdobla Se va bien, son sí, el control bueno para Moi, la va a poner con frontal del área No, 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 no... No, 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 l止pe No, 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 lequel No, lo vean Te lo vean No, no superman D Reis ¡Fortir la revienta, Super Pokémon, Moigomes!